Hola chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de The Walking Dead, The New Frontier Bueno, parte, episodio, hemos estado en el episodio 4 desde hace ya dos videos Y este, ya era hora de proseguir, de hecho iba a continuar de una vez, pero este Tuve que cortar el video por alguna razón, mi copo se friquió y no se que paso, pero Sin mas que decir, continuamos con esto, en donde quede, ahhh, no se Ah si, saludos a un queridisimo amigo de Instagram llamado, era Jesus Stritchi Ah, chicos, denme un momento Ah si, este, recuerdo que la grabación se me había parado y este, no se si esta es la parte en donde debería estar Ok Dale calva Eso es, callate Gabe, por primera vez en tu vida Genial, genial Mentira Esperas, ok Eh, buena pregunta Si no hay mierda, si no hay mierda por medio Eh, por sus hechas No necesariamente Bueno, si no estoy seguro, si esta es la parte en donde debería estar, porque La grabación anterior se me paró Y no se si voy a poder eso Aquí en esta En esta edición Así que Eh, si no, entonces Lo siento chicos, esa parte se perdió para siempre Porque en serio no quiero Ya saben Darles algo que esta tan de mala calidad como para Subirlo a Youtube y Esa no es la idea Esa no es la idea Rayos, cuanto ambiente Se me olvidó mencionarles Me encanta La forma En la que ellos manejan los gráficos Y el arte Personalmente me gusta mucho Pero No supero el glitch anterior ¿Saben? El moreno El que maté O sea, el arte está increíble Pero ¿En serio? Ok, puras E Y Qs ¿Es en serio que da miedo? Ya era hora ¡Qué buen ambiente! ¡Qué buen ambiente lo que les pusieron aquí! ¡Qué botas tan feas! ¿Se han dado cuenta que esta gente siempre está dolorosa? Ah, cierto, es el apocalipsis Oh, yeah Para ser cierto Eh Aún no hemos terminado Ver punto Exacto Cállate, Gabe Cállate Disculpa, es que tu calva asusta Tienes un arraje en medio de la calva Parece Parece un grande Cállate Ay, rayos Come here Gabe, no hagas ninguna estupidez Es como el meme ese Del Del chico este Que agarra Ay, caramba Gabe Ah Maldita sea Te dije que no hicieras nada Maldita sea Maldita sea Ah En serio, que fácil Eso fue demasiado fácil No No, gracias a ti Ya está mejor No pasa nada ¿Qué demonios, Gabe? Eres un pedacito de mierda Ay, cállate Cabeza de Glande Por cierto, no busquen Glande en Google Por favor, no lo hagan Es una mala palabra ¿Ya? Ah, ¿tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué me ves así, eh? Ok, ya se volvió incómodo Vamos No No Claro que no No engañas a nadie No engañas a nadie Caramba, Gabe Es un imbécil Supongo que ya Eso está muy corto No, mejor seguimos jugando un rato ¿Por qué? Al menos me respondiste rápido, eh Siento como si de verdad estoy hablando con los personajes ¡Oh, por Dios! ¿Clem? Ah Ok Ok No, para nada Ahora que lo recuerdo ¿Clem pasó por esto alguna vez? Tuvo que Necesitas algo de ayuda Creía que te había sido ¿A quién esperabas? ¿Quién esperabas? ¿Quién esperabas? Sé que esto no parecería inocente a Joan o David ¿Es inocente? Sí Creo que, creo que sí Estoy principalmente aquí para hablar con Lingard sobre donde AJ está ahora Se cortó y tuvimos que acocerla a subir Ah, bueno Lo jugué offline, así que Y cuando eso digo, sin cámara Y fue uno de los momentos más cool en algún juego de Celtic Ya la hecha antes Si ya está antes Claro que la hecha Sí Sí Uf Ajá 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 Ay, no puede ser Joder ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Empecé Llegar Sé que es una cosa Ooooooooooooooooooo Supongo ¿Qué? Quiero decir, como... ¿Por qué es...? ¿Qué? ¿Estás diciendo? ¿Es normal? Oh, eso Eh Oh, eso Jajaja Hagámoslo raro ¿Cómo? Es... Exactamente como cualquier otra Esto no es exactamente como cualquier otra Bueno Es tu primera vez, ¿no? Eso significa que... Oh, vale Puedo llevarte a Kate Ella puede ayudarte con... Javi 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 no sabe nada de eso Javi no sabe nada de eso Tengo que encontrar una cera y una cera para que te agarrarte primero Ah, bien No iba a dar una charlita No... No perecía indicado ahorita mismo Pero me gusta como hacen que... Esto esté dentro del juego Nos da la impresión de que... Hablar con primero Quiero profetearlo, pero... Todavía no Dr. Lingard? Dr. Lingard Dr. Lingard Dr. Lingard ¿Puedes escucharme? ¿Tienes un bate? Veamos Veamos Una cachetada de macho, dale Una cachetada de macho, dale Una cachetada de macho, dale Eso no fue tan de macho Es el... Apocalipsis zombie Cody Hmm... No hay mucho más Parece que los matrimonios están en alta demanda No cobraría ninguna medicina si yo fuera tú Realmente no pasa bien Déjalas tomar la pastilla La tomaría... Por si acaso Exacto Da igual Clementine No es tan importante De todos modos Clementine lo hizo una vez, así que... ¿Qué problema tendría con eso? Ya confiéme Oh, oh Ok Que bien que guardaste eso Ok Veamos Solo las vacas ¿Hubo un glitch? Oye, mía Da igual Ya da igual Papara, para, para, para Ja, ja, ja Ja, ja, ja I'm gonna getcha Oh, my God Oh, my God ¿En serio? ¿Qué rayos hago? Hablar con... Ah, sí, cierto Que ya tengo lo que necesito Venga para acá Hey This is just what you're looking for Oh ¿Vale? They... Help you handle Ja, 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 ja Ya lo hace raro el mismo Ja, ja, ja El que cara tan rara I think I remember how to do this Caramba, esos glitches Oh, wow Que sits back, hermano Nada mal Las toallitas Exacto Digo, ¿para qué ser un adulto responsable ahora, verdad? Básicamente All this means is You could become a mom If you want it Si I already felt like a mom Ay, por favor Get over it, supéralo I was a good mom to AJ Tanto drama, tanto drama Hola, clamidia No entiendo por qué te preocupas Es un hermoso lugar Hello Ah, es la misma casa ¿La que apareció en qué? ¿El episodio 2? Y ahí está tu cicatriz mal hecha O mal dibujada, al menos Buu 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 Te asusto Buu Te asusto Te asusto Te asusto Ay, Dios Es la cara ¿Qué pasa? ¿No quieres otra abertura en el medio? Señorita grande Ok, me callo ¿Qué diablos quieres? ¿Qué diablos quieres? I know how pissed you are, Clementine Spitting on David Really got that message across Believe it or not I'm actually Sorry about what happened It wasn't easy for any of us ¿Qué te sientes? Traeré de vuelta a ella Vete al carajo Vete al carajo Ah Eh Me encanta Satchito ¿Qué? ¿Una bolsa? ¿Qué voy a hacer con una bolsa? What? Trae cosas encima Veamos agua Tomar Tomar Ah, ¿qué es esto? Obviamente sé que es, pero David wanted you to have that Ok AJ drew it just after you This Thank you You're welcome Consider it a peace offering? No We care about you Just try to remember that Even if it feels wrong People can still be trying to do the right thing by you Listen It's dangerous out here And right now You're Hurting Whatever you do You can't let what happened get to you You need to keep a level head Plan for after that You're strong You're strong But that won't get you far If you don't know what you're doing I can make it on my own Just like I always have Exactly I don't need anybody else I don't blame you Just don't overestimate what you're actually capable of For me Staying alive has always been about finding people I could trust As much as they trusted me That's what the new frontier has been A silver lining Made me feel worth a damn Kept me going in the worst of times You'll find yours I know you will Someone Or something You people stole mine You know that You'll just have to find something new Shut the hell up Oh my god Kid You think this was easy for any of us? You're not the only one suffering We all are You're just not adult enough to make the tough decisions You're gonna have to accept this world for what it is sooner or later I don't need your fucking pity Or your shitty supplies I came here thinking we could find some common ground I don't want to be wrong But at least not leave things on a bad note this time What is it? We're going to see the new bofetada Ok, pause That's what keeps me going There's things I have to stay alive to do Oh, lamento el corte extraño chicos Es que estaba arreglando algo con What do you think? Cosas en la vida real, si Think I'm getting better Eso ha sido rápido, buen trabajo Te debo una Add it to the pile Claro que si Ya la debo bastante a Clementine You coming? I... Still have to ask Lingard About AJ Ah, cierto Javier 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 He's not getting out Ya lo sabemos Igual que tú This is only one Sure way to get away from Joan these days Why do you care David got out? He deserves what's coming to him If you think that you don't know David I know he's the reason I lost AJ When AJ recovered David was the one who stepped up What? What? Nos mintio I really doubt he was a positive influence David's the reason the kids bed off now Then he's ever been You can be as mad as you want 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 David is a good father I don't know... I don't know... Things I have now... It's from him It's from him She doesn't need to be... As a doctor... I'm telling you... He's in better shape now than when I first saw him That was because he was sick He would have stayed sick too if I had listened to you doctor I stand by what I said What? If David has taken such good care of him Why did he tell me to ask you where AJ is? That's what this is about then You... You want to know where the boy is? No! It's obvious! It's obvious, old man You're very drunk, huh? What's going on? Is it nicotine? It's like... Dr. House or something like that What do you want? I... I... I just want to die I want you to inject this into me Oh my god Oh my god Oh... Are you crazy? Do you... Are you crazy? That's just the way it is When your brother found me Ajá He... He... He got me to care about everything I've given up on My life Other people Even this goddamn place Comprendo, comprendo It's his style Without him around I don't want to care anymore Just tell me where he is Oh wow, calmate You don't have any reason to do it Calmate, no es... No es para tanto... Ok, si es para tanto Es... Como su hijo Y encima de eso... No es como si hubiese tanto miedo Lo siento Clem No es para ti Ah... Mira... Lo siento Clem Pero esto deberías hacerlo tú Voy a rechazarlo Porque les dije a todo el mundo Que no voy a matar a nadie Ya lo decidí No voy a matar a nadie Hazlo tú, Clementine I'm sorry Clem, we can't do this No... I have to If no, I will Clem, stop He's not in his right mind You can't do this Let go of me I'm taking the deal We will find AJ Just... Not this way There is no other way Where is... Oh shit, ya lo hizo No Lo hizo él Ay miércoles, disculpen Disculpen de nuevo ese corte Es que... De nuevo Problemas... De la vida real Especially now Now that Jones rounding up all Legitrators You better... Hope... She doesn't... Find you Hang in there, buddy Ay dios Ay dios Ay no... What the fuck are you doing here What the fuck are you doing here? She's with me You're all good? Yeah We're all set Let's roll Let's roll Good to see you Odio el Cabeza de Glander Todos sabemos por qué Y aquí termina Gracias chicos Lo veré en el próximo capítulo Lalalalalala Bye Eh... Eh... No es mucho Pero... Aquí... ¿Qué? ¿Una bolsa? ¿Qué voy a hacer con una bolsa? ¿Qué? Ya desperté del sueño Ya desperté del sueño